...pilas de eso, después de que tú... Ah, claro, claro... Che, cuéntame, ¿cómo lo que coge? Y dijo como que... Ella tenía pedido como que se montaran los temas, se sube. Estos minutos son muy caros por la de Pina. Te vine con las fotos con Vasquerón. Claro, durísimo, tú sabes, los pilares, vaina lápiz, vasquerón. Por fin va a venir la canción, ¿ustedes cuatro? Claro, claro. ¿Están mareando mucho? No, eso va, lo que pasa es que no es fácil, se junte. Entonces, esta tirada que está pasando entre lápiz, tóxicos, chacalos... Eso está bien. Eso mantiene su entretenimiento, eso mantiene el público activo. Eso mantiene el público activo. Claro, claro. ¿Tú quieres que voces el público? Claro, claro, para que se mantenga la huelda. Ellos son duros los dos. ¿Tú no crees que tal vez los géneros como ustedes, los pilares, deben darle un mensaje más de unión a ellos? ¿Un poquito más? Un mensaje de unión. Claro, claro, hermano, en la unión está la fuerza. Mira cómo estamos ustedes unidos, o sea que tienen pila de fuerza. Gracias, tóxicos.